Aquí nos vamos a comer un helado de dragón. Miren esto. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Buen amigos, sean bienvenidos a un nuevo vlog Fabio. El día de hoy se viene un video súper interesante aquí junto a Akachan. Hoy voy a mostrarles sobre el street food chino. El street food chino es muy extraño, muy delicioso y muy divertido, por lo tanto. ¡Suscríbete! Aquí está de Instagram que es FabioTorresCL porque siempre estoy subiendo contenido y gran parte de las cosas que grabo solo se van para Instagram, así que únanse a la comunidad. Ahora sí, chiquillos, acompáñennos recorriendo la comida callejera china en este vlog irreverente de su amigo Fabio Torres. Ahora venimos a una calle que se llama Kian Sifang, que es como la calle Kawaii de Shanghai, donde está lleno de cosas luminosas, cosas bonitas y también de comida. Ahora sí, creo que en esta calle hay unos calzones ahí como secándose, y no sabemos si será como decoración, lo cual no tiene nada de kawaii, o será porque quizás vive alguien acá, no creo que nadie ponga sus calzones a secar en mitad de la calle, ¿no es cierto? Está como raro. Sí, esto fue en Instagram, por lo tanto que llegué a este lugar. ¡Suscríbete! Bueno, sí, Akachan se quería comprar estos bollos, ¿no es cierto?, como al vapor, pero no estamos seguros de esto. No sé qué son dulces y salados, ¿tendrán carne o serán postres? ¿El de perro tendrá carne de perro? Estas y muchas otras dudas resolveremos ahora. Vamos a comernos al perro ahora, con un besoso agrofílico. No me gustó mucho, porque tiene anko. Estos son los porotos japoneses, son porotos. Tienen porotos con azúcar. Akachan se va a comer ahora el puerco. Y este es el chiri kawaii. El chiri kawaii. Ok, está de que. ¿Sí? ¿Anko? ¿Anko? Sí. Todos tienen anko. Vamos a probar el de pingüino. El pingüino tiene sabor a crema pastelera. Está como rico. Ah, crema. Sí. Acá tenemos brochetas de letras chinas para la buena suerte. Son como unos bizcochos que están rellenos de crema. Miren, aquí hay una carnicería y el personaje es la Peppa Pig. Como que la idea es comerse a Peppa Pig, una cosa así. Y aquí hay una muestra gratis de Peppa Pig. Dice prueba a Peppa Pig. A ver, vamos a probar. Tengo un rompecabezas de Peppa Pig. Es como dulce. Miren, estos son los famosos helados de dragón. Se llaman así porque uno se los come y empiezan como a desprender un humo súper extraño de tu nariz y uno parece un dragón. Miren, oye, no sé qué químico le agregan a esto. Le acaban de agregar así como un kilo de bicarbonato, de sulfuro, de no sé qué cosa. Miren, aquí está el helado más kawaii, el helado de dragón. Solo solamente se puede encontrar en che... Oye, está muy helado, como que te quema. Miren, y esto tiene como agua dentro, es como el hielo seco. El tipo nos dijo que tuvieramos cuidado porque miren, está como burbujeando. Esto, no sé si será riesgoso para la salud. Yo creo que sí. Aquí nos vamos a comer un helado de dragón. Miren esto. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Oh! 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 ¡Me quemó! ¡Oh! Siento que me quemó la lengua. Me hizo como una herida en la lengua porque está demasiado helado esto y como que me rompió la lengua. Ah, miren, y aquí lo podemos hacer. Miren, tomamos una de estas bolas y la metemos acá a este líquido. Este líquido que yo creo que nunca hay que tomar. Se la voy a dar a Kachan, mi regalo. ¡Wow! Oye, están demasiado chistosas estas bolas, los helados de dragón. Aquí tenemos unas serpientes enrolladas que se comen como un snack, como una papa frita y también lo que parece ser rata al palo y brochetas de caballitos de mar. Yo no voy a probar esto ahora porque en otros videos ya he comido cosas similares. Venden escorpiones, cien pies, gusanos para comérselos porque aquí son como un manjaro. Lo voy a hacer rápido. Uno, dos, tres. Partamos con él, cien pies. Es como un chile, es picantísimo. Bueno, aquí me compré mi araña al palo, mi brocheta de araña. Es como pollo. Esto es pura proteína, pura proteína. Y seguía caminando por todo ese, y un chino como que me hizo por la mano, me dijo, me dijo, jugo de cangrejo. Y dije, ya, esto se ve malísimo. Y al final me convencí y lo compré, miren, que aquí hay un bollo, ¿no es cierto?, ahumado, que adentro tiene jugo de cangrejo. Y viene con su pajita, es como súper tropical. Así que vamos a probar nuestro jugo de cangrejo. Oye, es súper raro el sabor porque tiene sabor efectivamente a un cangrejo molido, pero está como súper refrescante. De verdad, como que, mmm. Como que te devuelve la energía al cuerpo, es como una gatorade, por así decirlo. ¡Oyishii! 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 Esto es como el calab calachi. Ahora vamos a pasar a comer al Kentucky Fried Chicken, que según estuvimos viendo es el favorito de los chinos, porque tienen un menú súper diferente a otras partes del mundo. Y aparte como que al chino le gusta mucho el pollo. Así que tiene unos menús súper extraños que vamos a ir a mirar. Me compré lo que era el menú típico de acá. Viene con pollo y tiene como esta carne mechava. Este es como el menú típico que había acá en el Kentucky Fried Chicken. Y viene también con brócoli, zanahoria, esto que parece que huevo o papa. Y ahora esto lo separamos y aquí tenemos el arroz, ¿no es cierto? Esto ya no parece como comida chatarra y es súper grande también la porción. Bueno, ahí alcancé como a mezclar todo y como pueden ver se ve sumamente apetitoso. Dice como la mezcla completa de los sabores con la zanahoria, el brócoli. Y, mmm, brutalmente bueno. Yo no soy fan del Kentucky Fried Chicken. De hecho como que lo odio porque encuentro que es caro para lo que ofrece, pero esto está demasiado bueno. Aquí está la boleta y el bowl con arroz me costó 25 yuanes, lo que son unos 3.5 dólares, como 2.500 pesos chilenos. Yo creo que es súper barato porque estaba brutalmente rico. Ahora nos pedimos el menú especial, el cual era una hamburguesa de langosta con pollo, salsa, que era como el menú más caro que había. Viene con un envase así como de oro legendario. Es un mire, aquí digo. Uh, a ver vamos a verla por dentro. Tiene como demasiada lechuga y no veo. Ah, ahí está. Ah, ahí está, ahí está la langosta. Tiene como unos pedazos de langosta. Vamos acá, chan, le voy a dar el primer mordisco. Está muy picante al parecer. Muy picante. Muy picante. Miren, acabo de encontrar el té marca Supreme. Este té, no sé si será pirata o será que se asoció Supreme con una marca de té, no creo, ¿no es cierto? Aquí ya me compré mi té marca Supreme y la verdad es que se ve bastante auténtico. Si yo no supiera que esto es una falsificación, de hecho pensaría que es real, miren. Eh, idéntico a como está escrito el logo de la marca. Así que lo vamos a probar. Esto es un té con café. Está demasiado rico y tiene como unos pedazos de piña, pero en tamaño es súper grande y súper dulce. Está demasiado bueno el té marca Supreme. Pensé que iba a estar malo porque es como una cosa pirata, ¿no es cierto? Quizás hasta ahí iba a ser tóxico, pero no, está increíble. Oye, acá hay unos patos que están como medio del guión y se están secando como en la calle. De hecho uno los puede tocar. Está como muy raro esto. Harta gente me recomendó que me comiera un calamar chino, que son estas como brochetas de calamar, como pueden ver. Y bueno, se ven bastante apetitosas, creo yo. La señora me dijo algo en chino y no le entendí. Parece que si es que lo quería así como extra picante y yo le dije que sí porque no entendía qué carajo. Y bueno, aquí está, lo vamos a probar. Está demasiado rico. Tiene sabor como a paprika. No sé si ubican el sabor como a la paprika. Como a comida mexicana. Oh, pero qué cosa más rica. Ahora bajamos un subterráneo cada día porque decía que había una ciudad de comida. Y efectivamente está lleno como de puestos de comida, entre comidas callejeras, como de brochetas, de cosas súper interesantes. Así que vamos a pasar a almorzar acá también. Miren, estos son cocos marca Tuk Tuk. Son unos cocos que se los pelan acá, miren, y no se los comen. Como postre parece que es como típico acá comerse un coco. Ahora nos compramos unas cosas que se llaman churompos, que son unos bollos que adentro tienen sopa hirviendo. Entonces uno los muerde y como que explotan. Pero son como una de las comidas chinas más deliciosas que dicen que existen. Miren, venían 8 de estos y costaron 3 dólares y medio. Y como pueden ver están súper grandes y se ven demasiado apetitosos. Miren, así son por dentro, como pueden ver tienen como un kilo de carne, una albóndiga completa. Oh, pero qué delicia. Cayó acá en la mano. Miren, aquí hay un restaurante no oficial de One Piece. Así súper pirateando todos los personajes de One Piece. Y venden comida del mar. Juraba que esta era una abuela que estaba trabajando, pero un muñeco, un robot. Bueno, como podemos ver aquí trabajan, pero también se divierten. Porque están como bailando, están todos como contentos. Miren, nos compramos uno de estos que se llama Oreo Egg Puff. Que al parecer esto está hecho de huevo y no sé qué tendrá adentro, pero se ve bastante apetitoso. Y el precio estaba súper barato, costaba 30 yuanes. El café está en el interior de Castellari. Es muy delicioso. Miren esta belleza. Tiene pero como un kilo de azúcar. Esta es como la dosis diaria de azúcar que puede comer un ser humano. Miren. ¿Qué es el sabor? Es delicioso. Como panqueque. Panqueque de azúcar. Como donuts. Donuts. Miren. Donuts. Es helado, obvio, pero está ultra helado. Está más helado que los helados normales. Oye, pero es súper grande esta cosa. Miren. Brutal. De hecho, se está como derritiendo abajo. Es como una sopa allá. Oye, miren. Esto es como una brocheta de choclo. Pero solamente choclo de a uno. Súper. Pobre esta brocheta. Súper. Que hay con hambre. Ahora vamos a probar el arroz al bambú. Que es un arroz que está cocinado en un tronco de bambú. Con hoja de bambú. Y me dijeron que estaba demasiado rico. Pero la persona china que me lo vendió. Yo igual le creo. Vamos a dar la primera probada. Que delicia. No tiene sabor como a bambú ni a planta. Pero tiene sabor como a maní. Es como arroz al maní. Esto se supone que son camarones. Pero ahora que los veo bien no parecen camarones. Como imitación de camarón. Efectivamente no eran camarones. Son como una especie de gomita. Con una esencia de camarones. Están. Se nota. Yo creo que los querían hacer pasar por camarones. Creo que por el precio. Tres dólares como mil. Dos mil pesos creo que son. En plata chilena. Está súper barato. Está súper barato y está muy bueno. Es como una porción grande. Me compré unas gelatinas de conejo. Pero tienen yogur al parecer. Y se mueven demasiado. Entonces pareciera que estuvieran vivas. Vamos a probar esto. Esto es increíble. Porque no tienen sabor a nada. Si quieren comer algo. Sin el más mínimo sabor. Estos conejos. De hecho estaban muy caros. Porque me costaron como un dólar. Tenían tres conejos por un dólar. Pero no tienen sabor a nada. Y bueno amigos. Sigo la hora de despedir este vlog. Probando la comida callejera china. Tengo que decir. Que en verdad. Me dejó bastante impresionado. Porque estuvo buena. Por lo menos las cosas que probamos. ¿No cierto? Nosotros ahora. En el supermercado de China. Y en el otro video. En el otro video. En el otro video. Por favor. Si. Esos videos se vienen. Realmente impactante. Así que quiero invitarlos. Para que se suscriban al canal. Porque por fin vamos a llegar. A los 700 mil suscriptores. También les quiero avisar. Que nos quedamos un Patreon. Para quienes quieran apoyarnos. Donde pueden recibir. Distintos beneficios. Como ver los videos. De forma anticipada. Recibir una postal escrita. A mano desde Japón. Asesoría completa. En caso de que vengan. Algunos de los países. Que he visitado. Entre otros beneficios. Así que vamos a dejar. El enlace. El patrón en la descripción. Porque como saben. Este canal. Tiene más gastos. Que otros canales. Así que realmente. Preciaríamos. Si nos apoyan ahí. Antes de despedirme. Les quiero avisar. Que creo un proyecto de guías turísticos. Llamado Japón fácil. Para todas las personas. Que quieran venir a Japón. Y no saben mucho. Del japonés. O piensan que se pueden perder. Donde pueden reservar. Distintos tours por la ciudad. Y si hacen una reserva. Con el código. Fabio Torres. Automáticamente reciben un descuento. Y les voy a hacer yo mismo el tour. El enlace. También está en la descripción. Para que lo revisen. No olviden darle. Al botón me gusta. Y nos vemos la próxima semana. En otro vídeo. Irreverente. Su amigo. Fabio Torres.